Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. Halil Ibrahim Seyan habló entre lágrimas, nunca lo quise. Halil Ibrahim Seyan, uno de los nombres populares del mundo de la televisión turca, ha estado últimamente en la agenda tanto en su carrera como en su vida privada. Seyan, quien vivió momentos emotivos en un programa al que asistió, hizo llamativas declaraciones sobre el proceso de separación de su expareja Zlatur Koglu. La confesión del actor, hecha entre lágrimas, conmovió profundamente a sus fans. Halil Ibrahim Seyan y Zlatur Koglu ganaron una amplia audiencia con su armonía en la serie que protagonizaron juntos. El dúo, conocido por haber establecido una estrecha amistad en la vida real, así como su química en la pantalla, se ha convertido casi en un ícono a los ojos de sus fanáticos. El año pasado, la noticia de que Halil Ibrahim Seyan y Zlatur Koglu se separaron sorprendió a sus fans. Hubo diversas especulaciones sobre el motivo de la separación, pero la pareja prefirió guardar silencio sobre el tema. Halil Ibrahim Seyan participó el otro día en un programa de televisión. Más adelante en el programa vivió momentos emotivos mientras respondía las preguntas que le planteaban. El actor dijo, nunca quise dejar Zlatur Koglu y llamó la atención con estas palabras. Respecto al proceso de separación, Seyan dijo, algunas cosas se desarrollaron fuera de nuestro control. Esta decisión fue una de las más difíciles de mi vida. Desearía que las cosas fueran diferentes, pero a veces la vida te arrastra a lugares que no quieres. Seyan, que tuvo palabras elogiosas sobre su expareja, dijo, Sla siempre será una persona especial para mí. Trabajar con ella y conocerla fue una de las mejores experiencias de mi vida. Estas declaraciones de Seyan causaron gran repercusión en las redes sociales. Si bien los fanáticos enviaron mensajes de apoyo al famoso actor, también llamaron la atención los comentarios pidiendo que la pareja se reencuentre. A pesar de las sinceras declaraciones de Halil Ibrahim Seyan, la falta de información clara sobre el motivo de la separación despertó la curiosidad entre los fans. Se cree que la pareja pudo haberse separado debido a planes profesionales o diferencias personales. Seyan, que mostró en sus declaraciones una actitud esperanzada sobre el futuro, afirmó que el tiempo lo solucionará todo. Creo que esto es lo mejor por ahora, y dejó la puerta abierta a la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Los fanáticos comenzaron a organizar campañas para que el dúo volviera a participar en el mismo proyecto. Sin embargo, ni Halil Ibrahim Seyan ni Sla Turcoglu se pronunciaron al respecto. Halil Ibrahim Seyan es un actor que generalmente prefieren o compartir detalles sobre su vida privada. Esta declaración llamó la atención por ser uno de los raros momentos en los que reveló su lado emocional. Sla Turcoglu aún no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Halil Ibrahim Seyan. Los fanáticos esperan ansiosamente ver qué actitud tomará el joven actor ante este tema. Halil Ibrahim Seyan afirmó que él y Turcoglu no son solo colegas, sino que el vínculo entre ellos es mucho más profundo. Trabajar con él me aportó mucho. Siempre será una parte importante de mi vida, afirmó. Tras las declaraciones, comenzaron a compartirse fotografías y vídeos antiguos del dúo en las plataformas de redes sociales. Los fanáticos comentaron, es obvio que todavía se preocupan el uno por el otro. Si bien la conductora del programa apoyó a Seyan en sus emotivos momentos, la sinceridad de este discurso impresionó a muchos espectadores. Luego del programa, las declaraciones del actor estuvieron en la agenda por mucho tiempo. Halil Ibrahim Seyan también se refirió a sus planes profesionales en sus declaraciones. En el próximo periodo estaré frente a mis fans con nuevos proyectos. Pero también necesito mantenerme fuerte emocionalmente en este proceso, dijo. Las declaraciones de Seyan fueron interpretadas por algunos fans como una señal de reconciliación. Sin embargo, el actor evitó dar una respuesta clara sobre este tema. Los fanáticos del famoso actor lo colmaron de mensajes de apoyo en las redes sociales. Destacaron comentarios como estamos contigo y es muy valioso que compartas tus sentimientos abiertamente. Estas sinceras declaraciones de Halil Ibrahim Seyan plantearon la cuestión de si Slatürkoglu daría una respuesta o no. Los fanáticos esperan nuevas navidades sobre este tema en los próximos días. Estas declaraciones hechas por Halil Ibrahim Seyan entre lágrimas revelaron una vez más cuán fuerte era el vínculo entre ambos. Los fanáticos esperan que los caminos de los dos populares actores se vuelvan a cruzar en el futuro. Comparte tus pensamientos conmigo en los comentarios. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!